A pesar de que se legisló mejorando el ingreso familiar de emergencia, ese aporte todavía no llega a todos los hogares. Su implementación lenta, engorrosa y desinformada no está a la altura de la gravedad de la emergencia. Hay dos formas de abordar una situación como esta, esperando pasivamente a que la burocracia reaccione o asumiendo activamente las respuestas. Así como en los ochentas, en medio de una gravísima crisis social y económica, millares de organizaciones populares abordaron por sí mismas estrategias de supervivencia ante una dictadura hostil a las necesidades del pueblo, desde hace unos meses emergen organizaciones solidarias para hacerse cargo de lo que este gobierno indolente desatiende. Las ollas comunes son parte del actual escenario nacional. Miles de personas, mayormente mujeres, se organizan para preparar y distribuir comida caliente todos los días. Las solidarias ollas comunes varían de comuna a comuna. Funcionan en juntas de vecinos, en locales comunitarios, en sedes culturales y también en casas. En algunas se distribuyen los alimentos a los vecinos, en otras son los vecinos los que acuden a buscar sus raciones. Frente a las restricciones de las cuarentenas, es necesario que se les den facilidades para la compra de víveres y la distribución de raciones. Y dada la variedad de iniciativas, las formas de solución deben ser distintas. Con estupor hemos conocido un protocolo para ollas comunes emanado de la Subsecretaría de Prevención del Delito, como si esta fuera una materia de orden público. Junto con tamaña insensibilidad, aparece la ignorancia de la realidad y se aplica un protocolo único para toda la diversidad de situaciones. Cuando no se confía en la participación, ni se cree en la descentralización, y menos en la capacidad de organización ciudadana, se producen estas aberrantes decisiones. Una razón más para aspirar a que una nueva Constitución consagre la descentralización efectiva y una democracia participativa. ¡Gracias!